Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y a nuestro segmento de golosinas y comida chatarra. Bienvenidos a el haul del día de hoy. Hoy les voy a mostrar las cosas que he comprado o que compré mejor dicho y que van a estar apareciendo en el canal en las próximas semanas, en los próximos días. Compré este montón de cosas para probarlas para ustedes. Así que aquí vamos. Esta semana quiero hacer algo así como una mezcla para ustedes. No solamente voy a estar probando golosinas como estos chocolates, por ejemplo, de Nestlé. Sino también comida chatarra como pizza, perritos calientes y muchas cosas más. Estas de aquí se ven súper deliciosos, si no me equivoco son una edición limitada de Nestlé. Si llaman Yes, denle un me gusta a este video si quieren ver este de primero. Estos me costaron un euro sesenta o algo así. Aquí tenemos estos waffles de cacao y también estos waffles los tradicionales. Aquí tengo este chocolate o galletas de chocolate chokidoki. Tienen una cebrita ahí súper linda, me encantan las cebras. Son unos... Creo que son unas galletas o como unos brownies más bien. Esto me costaron noventa y nueve centavos, gente. Y aquí tengo estas galletitas en forma de koala. Uno de mis animales favoritos, los koalas. Así que en cuanto vi esto, sabía que tenía que probarlo. Esos koalas ahí trabajando, súper lindos. ¿Qué más, qué más? El precio de los koalitas, uno noventa. Aquí tengo estos chocotrio de Milka. Una de mis marcas favoritas. Milka, chocolates deliciosos. Esta caja de aquí trae cinco barras de estos chocolates. Al parecer rellenos de galletas de waffle o algo así. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, las mini donnas. Tres tipos de donnas con lluvia de colores, azúcar y chocolate. Estas se ven deliciosas. Son donas listas para preparar. Las vamos a hacer nosotros mismos. Hagan clic aquí arriba si quieren ver la edición de Homero Simpson de unas donas que hicimos aquí en el canal. Seguimos con estos brownies. Me encanta todo lo que viene en estas cajas listo para hacer. Lo único que tenemos que hacer es hornearlo. Ya tenemos unos brownies deliciosos. Vamos a probarlos a ver si quedan como los brownies que compramos en las panaderías. Y también tengo esta versión de la marca Dr. Oetker. Seguimos y aquí tengo estas galletitas de chocolate con leche en la versión de Bob Esponja. Esas me costaron, ya les digo. La factura es súper larga. ¿Qué voy a encontrar? Ah, 4,95 euros. Seguimos. Aquí está una de las pizzas listas para hornear que compré. Ya les estaba diciendo que quería probar cosas diferentes como comida chatarra. Así que vamos a hacer nuestra propia pizza. Jamás me imaginé que yo misma iba a hacer una pizza. Nunca, nunca. Pero resulta que tenemos estas opciones, estas alternativas súper geniales para las personas que no saben cocinar, como yo. Y aquí tenemos estos nuggets de pollo con papas fritas. Súper, súper. Y también compré salchicha de curry con papas fritas. Esto se ve súper, no podía dejar de comprarlo. Eso ha sido todo, gente. En el haul del día de hoy. Ah, no. Aún tengo algo. Algo por aquí. Se me había olvidado que tenía otra bolsa. Estos, no sé cómo llamarles. Serán como, yo sí diría que son como unos nuggets de pollo. Pero tienen relleno de salsa de chili dulce. Estoy súper entusiasmada por probar estos de aquí. Se ven genialísimos. Vamos a ver qué tal saben esos. Esos de aquí me costaron 2 euros. Gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí, ese fue todo el haul de este video. En los próximos videos voy a estar probando todas estas cosas deliciosas. No olviden darme sus recomendaciones de cosas. Denle un me gusta al video si les gustó. Si no les gustó, denle un manito abajo. Y me cuentan por qué no les gustó. Ven el resto de mis videos. Y si todavía no se han suscrito, juega conmigo. Entonces no pueden dejar de suscribirse. Es súper fácil. Solamente tienen que hacer clic en el botón rojo que está debajo de este video. Para que me vean comiéndome todas estas cosas súper, súper ricas. Me despido. Hasta la próxima. Espero verlos pronto. Adiós.